Mira, contento por la victoria, como tú lo dijiste, una primera mitad que no tuve en la ofensiva, pero tuve la paciencia y la calma, no estaba portando en los puntos, pero me dediqué a defenderla, a ganar rebotes, a asistir a mi compañero para que vengan en ese trabajo, porque sabía que mi paciencia, mi oportunidad iba a llegar. El partido, por supuesto, pasa por mucha brusquedad, en algunos momentos un codazo no sentenciado de Jeremy Smith, que estuvo en un ciudad tan peligroso, porque creo que te golpea por el hombro, y no por la cara en ese momento. No, sí, gracias a Dios no fue nada grave, me buscó por el hombro, los hábitos no lo vieron, pero esta es parte del juego, tenemos que seguir día a día trabajando duro, con mucha humildad, para lograr lo que queremos, que es el campeonato. Con la, ya para terminar Luis, con la derrota de Marinos hoy, 88-107, Juan Carlos está de primero, e irá a defender ese primer puesto a Puerto la Cruz. Sí, ahora tenemos una serie bastante dura con Marinos, el actual campeón, de verdad que vamos mentalizados y concentrados, que sí podemos lograr la victoria, como lo hicimos aquí en Puerto la Cruz.